¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Les habla Santiago Ceytuno para una nueva edición de Sports en directo analizando lo que fue este partido reciente de entre Lavinotinto y Ecuador en Quito derrota del combinado nacional 1 por 0, otra vez la pelota quieta, siendo un factor determinante en un resultado del equipo dirigido por Leo González, interinato extendido hasta el partido de la próxima jornada ante Perú vamos a repasar en este análisis lo que fueron los cambios que hizo Leo González en comparación a lo que venía haciendo con Lavinotinto y qué puede otra vez modificar de cada al compromiso contra los de Ricardo Gareca en cuanto a qué cambió, qué modificó para este compromiso, primeramente el esquema pasó del 4-2-3-1 que ya estaba totalmente establecido en Lavinotinto desde su llegada a un 5-4-1 quitó a un volante creativo y sumó a un defensa central con sus razones, con sus motivos bastante claros primero que todo cuidar los espacios en el fondo, se sabía que Ecuador era un rival muy peligroso cuando tenía campo para correr por sus cualidades físicas, por el buen regate y la buena gambeta de los jugadores que van por fuera en el equipo de Gustavo Alfaro Venezuela no sufrió en demasía, así que se parece que este cambio ayudó en esa tarea defensiva el tema de la altura también era un factor a considerar, los jugadores con el desgaste físico no están habituados a tantos metros por encima, si bien no es un escenario con tanta altitud como La Paz o el mismo Atahualpa de Quito, sino que se jugó en otro predio bueno, también tiene sus complicaciones específicas ese es el primer cambio, sacó al jugador que estaba haciendo Sotelo y Peñaranda en los partidos anteriores ese 10, esa especie de enganche detrás del delantero y lo sumó a la línea defensiva para así tener 3 centrales y 2 carrileros que tuvieron también mayor proyección y que esa fue la estrategia para tratar de hacerle daño al combinado tricolor otra cosa que cambió, el rol de Tomás Rincón ya no fue un volante tan posicional, tan doble 5 marcado sino que era el encargado, al no haber ese hombre detrás del delantero de aparecer desde atrás y distribuir la pelota más que todo con cambios de frente a los costados o con las apariciones de los carrileros tanto Roberto Rosales por un lado como Daniel Carrillo por el otro así que el general, el capitán, en esa faceta de distribuidor ante la ausencia de un volante 10 clásico que pensaba que podía ser el mismo Luis Cariaco González que terminó jugando los últimos 5 minutos del partido se esperaba que él pudiera sustituir ese rol de Sotelli Peñaranda en el plan de Leo González de cara a este compromiso que terminó en derrota la otra cosa que le aportó esta mayor presencia de hombres en la última línea evidentemente fue poder circular la pelota mejor en el fondo esto trajo como consecuencia un hombre menos en ataque por lo que hubo menos sociedades en corto y se apostó más por estos cambios de frente que les mencionó a Tomás Rincón o una escapada individual de Darwin Machís que tuvo una buena tarde lo bajaron constantemente con faltas estuvo a dos muy cerca rozando el palo con un tiro libre y otra que Eric Ramirez se la cede y hace muy bien con una finta enganchando hacia su zurda pero el ataque de Venezuela fue más por ahí no tanto con asociaciones como habíamos visto en los partidos anteriores más con juego directo, juego en largo a los costados y después intentar cerrar las pinzas de cara al compromiso de Perú esto ya evidentemente opinión personal que es lo que puede cambiar, que es lo que puede mejorar allá en el Olímpico de la UCB regresar al 4-2-3-1 Perú al ser visitante difícilmente inicie con el mismo ímpetu que hizo Ecuador, si bien cuando se pusieron arriba del marcador bajaron mucho las revoluciones y se dedicaron a esperar a Venezuela en campo propio Perú va a ser algo parecido a esa intención de Ecuador de esperar y después tratar de salir bien rápido aprovechando los espacios que deje Venezuela le va a hacer falta un hombre más en ataque tiene jugadores para hacerlo porque hoy se quedaron en el banco Eduard Bello Jeffrey Zabarino, ingresó en el segundo tiempo y el mencionado Carrea González cualquiera de ellos tres o incluso dos de ellos podrían ser titular en el próximo juego contra los Incas dependiendo de si Brian Hurtado se mantiene en el once inicial o no porque parece que Darwin Machis es el inamovible en el ataque habrá que ver también si Eric Ramírez está para iniciar esa jornada o si Jan Hurtado sería el que va a ir desde el primer minuto o el mismo Fernando Aristigueta que también ha jugado bajo las órdenes de Leo González otra cosa a mejorar o a modificar o agregar en el planteamiento de Leo en el próximo juego la presión en la salida se sabía que en este juego contra Ecuador no iba a poder hacerlo mucho por el tema de desgaste físico por el tema de la salida rápida que tiene Ecuador por el piso si bien no es su fuerte el juego desde el fondo tiene cualidades para aprovechar esa presión alta y después jugar en largo así que tanto por el desgaste físico como por las apuestas del Gustavo Alfaro no hubo tanto trabajo de presión alta de parte del avionotinto hasta que en los minutos finales por la obligación de estar abajo del marcador si tuvo que ir corretear a los defensores y buscar la pelota el tercer punto clave que se puede modificar de cara al próximo juego es el regreso de los laterales tanto Oscar González como Ronald Hernández venían siendo puntos altos del avionotinto pero no pudieron estar presentes este jueves debido a acumulación de tarjetas sin embargo se sabe que son los dos laterales del conjunto de Leo González y seguramente los veamos iniciando el próximo duero ya que ni Roberto Rosales ni Daniel Carrillo fueron lo suficientemente profundos o totalmente sólidos en la marca en el uno contra uno así que esas son las tres cosas que podemos ver distintas para el avionotinto en el juego contra Perú supuestamente el último ya de Leo González en la selección nacional les habló Santiago Aceituno y como siempre les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube dejen su like dejen su comentario su opinión para seguir ayudándonos en el crecimiento de todo el canal y toda la página nos vemos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!